¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Poco a poco Camilo ha estado confesando nuevos detalles sobre su pequeña índigo y de su nueva vida como padre. Sin embargo, en esta ocasión el colombiano dio mucha información al revelar en pleno concierto donde fue concebida su primogénita. Por eso hoy te presentamos, Camilo da mucha información al revelar donde fue concebida índigo. Camilo se encuentra de gira por Europa, más específicamente en España. Es por eso que durante uno de sus conciertos el cantante comenzó preguntándole a sus fans si podía contarles algo muy íntimo. No me da pena contarlo, les cuento, cuestionó Camilo. No me da pena contarlo, les cuento. Pero antes de dar a conocer lo que quería decir, les pidió a sus fans que en el momento que creyeran que era demasiado lo que estaba compartiendo, lo interrumpieran. Puede que sea mucha información. Si es mucha información, entre todos me hacen así y yo paro. Listo. Puede que sea mucha información. Si es mucha información, entre todos me hacen así y yo paro. Listo. Dijo Camilo mientras hacía una seña de córtalas con su mano y cuello. El intérprete de NASA continuó recordando que su pequeña índigo tiene doble nacionalidad debido a que él y Evaluna son de diferentes partes de Latinoamérica. Bueno, yo soy colombiano, ¿no? Y Evaluna, mi esposa, es venezolana. Y nosotros entonces tuvimos nuestra hija índigo. Y pues índigo tiene nuestra nacionalidad. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay muchas tribus indígenas y muchas culturas que celebran no el día en que uno nace, sino el día en que, a ver, dijo Camilo para comenzar a pensar dos veces lo que estaba a punto de decir. Hay muchas, muchas tribus indígenas y muchas culturas que celebran no el día en el que uno nace. Pues quería explicar que algunas culturas celebran el día en que uno fue concebido. Y debido a que índigo fue concebida en España, ella podría tener hasta triple nacionalidad. El día en que uno, digamos, lo llaman a la existencia, el día en que a uno lo invitan por acá, no. Entonces, si a uno le dieran pasaporte, si a uno le diera nacionalidad, no donde uno nació, sino donde uno, digamos, lo invitaron por acá. Índigo, mi hija, sería de España. Declaró Camilo. Para luego apenarse por lo que había dicho, agregando. Mucha información, sí o qué. Digamos, lo invitaron por acá. Índigo, mi hija, sería de España. Mucha información, sí o qué. Y hablando de índigo, fue Ricardo Montaner quien a través de sus Insta Stories reveló dónde se encuentra su nietecita mientras que Camilo y Avaluna están sobre el escenario. Así triunfan Camilo y Avaluna en España mientras Índigo duerma en el camerino. Y el abuelo del ir extrañándolos desde Argentina, escribió Ricardo. Pero hablando de Camilo, realmente que colombiano no tiene filtros. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.